No más, no puedo más, no más No digas eso, él es duro pero tú puedes, vamos, recuerda cómo empezaste y por qué Vamos, yo puedo, soy invencible, yo soy capaz de noquear mil límites, debo ganar por knockout, sí o sí Sí, lo logré, vamos, sí Uy, qué pena hermano lo desperté, es que aquí tengo una entrega de guantes Caray para usted, ¿será que me puede firmar acá? Ay, dale, gracias, al parecer fue un sueño, bueno, con estos guantes lo haré realidad Compra ya tus guantes perfectos para entrenar en www.caray.com, en Caray estamos contigo hasta el campanazo final ¡Gracias!